Gracias. De entrada, me gustaría, tenemos algunos cortes de diferentes situaciones que se han escenificado en diferentes puntos del país sobre la violación al toque de queda. Es una falta de respeto tanto a la ciudadanía como a los diferentes partidos políticos que no tienen la posibilidad de participar en horarios ya luego de las 7 de la noche. Son algunas de las cosas por las que nosotros debemos, o entiendo más bien, que o hacemos cumplir con las medidas del distanciamiento físico, el toque de queda, la solicitud del estado de emergencia, las aglomeraciones y todo lo que se ha venido dando en este proceso de apertura gradual. Miren esto. Podemos poner un poquito de audio y luego pasamos algunos para luego hacer los comentarios. Entonces, para ustedes no hay toque de queda. Para eso es que el gobierno quiere el estado de emergencia, ¿no, Ola? Interior y policía. El estado de emergencia quiere el gobierno para eso, ¿no, Ola? Para salir ustedes después del toque de queda a hacer campaña. Míralo ahí, señores. Señores de las redes sociales, míralo ahí. Esto es una imagen también donde vemos las instalaciones de vallas. Continuamos, tenemos otros. Si no, por ejemplo, la instalación. Esto es el distanciamiento físico al cual el ministro de Salud Pública se refiere, que nosotros debemos de cumplir, el candidato del oficialismo dando gas a más y poder. Aparte del peligro que representa tener esta cantidad de ciudadanos aglomerados por el COVID. Señores, si ahí se hubiera dado Dios libre alguna situación con un camión de estos llenos de gas propano, esos ciudadanos y la cantidad de tanques de hogar que habían ahí, ustedes se pueden imaginar lo que pasa. Pero sobre todo, ¿esto es estado de emergencia? ¿Esto es distanciamiento físico? ¿Esto es cumplimiento del protocolo que se supone que deben de tener los ciudadanos? No sé si tenemos otros videos. Ahí vamos a seguir. ¿Tenemos más? Bien. Mire, esto fue en el día de ayer. También, por otro lado, veamos la fuerza del pueblo. Ahí, señores, esto es en Santo Domingo. ¿A dónde vamos a llegar? Me parece estos actos que no son muy irresponsables. Son actos de irresponsabilidad de los partidos políticos. Hacer estas aglomeraciones. Señores, estamos hablando de que se supone que debe de haber un distanciamiento. Pero, ¿dónde están los dirigentes? Miren eso, señores. Eso no es posible. O sea, nosotros no podemos estar hablando de distanciamiento, de protocolo, de estado de emergencia, de toque de queda. ¿Cuándo no se está cumpliendo? Y los primeros que los incumplen son los partidos políticos. La solicitud, el llamado es al ministro de Salud Pública. Que en el día de ayer, hacía la referencia de que van a empezar a cerrar los negocios. Donde haya aglomeración de gente, colmadones y demás. Donde haya aglomeración. Lo primero que él tiene que empezar es por los grupos o los partidos políticos. Eso es muy fácil de hablar con la dirigencia de los partidos. De que no permitan estas aglomeraciones. Porque entonces nosotros lo que estamos es aupiciando lo contrario a lo que se solicita. O sea, yo te digo, como gobierno, como ministerio de salud, te solicito que necesito un estado de emergencia por un toque de queda. Y por todas las aperturas que se da dentro de ese mismo estado de emergencia que ha sido bien aprovechado por el gobierno. O sea, el ministro solicita que aquí hay que encerrarse una semana, siete días. Nosotros nos preguntamos y todo el país, o sectores importantes, no vamos a decir todo. Le pedían o entendían que nosotros necesitábamos por lo menos una semana. O quince días. De que hubiera cuarentena total para disminuir. Pero entonces a 25 días de las elecciones es que lo está pidiendo. ¿Por qué no lo solicitó antes? Vamos a ver, tenemos una llamadita. Buenos días. Buen día a todos. Buen día, mi dama. Buenos días a todos los que están ahí en ese lugar. Así, querida Carolina. Déjame decirte, esa es una cosa de inhumano lo que está haciendo el gobierno. Porque yo no entiendo en mi plena razón cómo es que va a salir a dar esas cosas. Si es por parte del gobierno, debería salir Danilo Medina o un equipo del mismo gobierno. Pero mira que yo sabía, aquí yo soy de Luis Abinader, a toda honra, a todo orgullo. Y tengo la foto y por aquí vinieron dando fundas y cosas así. Y a mi casa ni la miraron. Y yo tengo cuatro hijos. Entonces, es un gobierno para todos. Es un gobierno para algunos. Entonces, miren, no hay razón. Esta gente, lo que están haciendo, miren a ese ministro de salud, que ni siquiera pudiera estar ahí, ese señor. Porque lo que vive es tirando bombazos. Donde nosotros estamos en una pandemia, una cosa tan crítica. Nosotros, dominicanos, estamos subiendo como una rula. Por eso, el 5 de diciembre se van. Muchísimas gracias, mi dama. Entonces, nosotros estamos planteando lo siguiente. Y nos hacemos esta pregunta de manera muy ecuánima. O sea, nosotros le pedimos al ministro de salud pública que asuma su rol. Que se deje de estar diciendo que son politiquerías lo de la oposición. Que se deje de estar diciendo que están usando esto, que no quieren aprobar el estado de emergencia por un tema político. Es que nosotros tenemos una realidad en República Dominicana previamente a 25 días de las elecciones. Es que el gobierno ha estado utilizando los toques de queda para beneficiar al candidato. Es que aquí no se le ha puesto regla ni régimen de consecuencias. Es porque aquí hay una Junta Central Electoral que no ha cumplido con el rol que le compete. De que se cumpla una ley de partidos. De que verifique, investigue y fiscalice cómo se están usando los recursos. De que nosotros teníamos a la vicepresidenta de la República haciendo uso de su función como dirigente o encargada del Gabinete de los Planes Sociales de la República. Con vallas diciendo que de la ayuda social nos encargamos nosotros en vallas con el candidato del oficialismo. ¿Dónde está la Junta Central Electoral? ¿Dónde está el señor Julio César Castaño? Nosotros tenemos que empoderarnos con estos temas. Y no pensar que porque te dan una funda de arroz, que porque te dan un kit, uno supuesto kit con dos macarillas, con la cara del candidato, y una funda de arroz con la cara del candidato, y una funda de pan con el candidato. Ese es el que te está resolviendo. Estás resolviendo porque tienen 20 años en el gobierno. Y nosotros hoy día no tenemos garantía siquiera de agua potable en nuestros hogares, en muchos de ellos. Tenemos una llamadita. Buenos días. No, no. Adelante, caballero. Mire, él no tiene que pasar el virus. Porque con el virus, él aprovecha el virus para coger los ojos. Él no tiene que pasar. No, no pudimos escuchar bien. Si no pudiera volver a marcar. ¿Tenemos otra llamadita? Bien. Entonces, cierro diciendo, señores, amigos televidentes. No se trata de que si es PLD, Fuerza del Pueblo, PRM. Es que se supone que nosotros tenemos instituciones que deben de hacer cumplir las leyes, que deben de cumplir con el papel que les compete. Nosotros necesitamos fiscalización de los recursos. Nosotros necesitamos sanciones para quienes incumplen con la ley de partidos. Nosotros necesitamos a un ministro de salud pública que salga ciertamente a ver o hacer que se cumple el distanciamiento físico. Que no te diga después que tenemos tres meses que vamos a salir a cerrar a la gente que esté aglomerada. Pero el primero que está incumpliendo es el candidato de su jefe, el señor Danilo Medina. Que usted fue nombrado por él. Y el candidato que representa a ese señor que lo nombró a usted es el primero que está incumpliendo. El ministro de salud pública se supone que ha visto estos videos, que las informaciones le llegan. ¿Dónde está la policía nacional o el ministro de interior y policía? ¿Dónde está la junta central electoral? Pero por Dios. O sea, nosotros nos vamos a desgastar denunciando las mismas cosas y no pasa nada. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos dicen los amigos de WhatsApp. Vamos a una pausa y luego pues ahí a la gente bien pendiente para continuar con el espacio. Así es. De mañana.